Mi saludo a la Unión Patriótica de Cuba en su octavo aniversario. Mi reconocimiento a su proyecto de libertad. Quiero aprovechar también la oportunidad para dirigirme a la juventud cubana hoy. Decirles que les valoro especialmente, que considero que ustedes demuestran al mundo entero mil cosas. En primer lugar, un talento muy especial que les ha permitido alcanzar enormes resultados y brindar grandes contribuciones cuando el marco para hacerlos, para desarrollarlos, está dado por la libertad, por el Estado de Derecho, por la democracia. Décadas de opresión que han causado tanto dolor, que han significado tanto retroceso para el pueblo cubano. No obstante, no ha podido apagar la llama de buscar un futuro mejor por parte de los cubanos. Esa llama de ser solidarios, que necesitan todavía la libertad para poder expresarse y de ser en todo su potencial. Esa libertad llegará, porque ustedes siguen buscándola. Será realidad.